por amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy le vamos a enseñar cómo ustedes pueden ocultar su barra de tareas mientras trabajan para que tengan toda la pantalla de su equipo muchos no quieren de que esta barra esté aquí cuando estén trabajando sino que quieren que esté completamente su pantalla y que ésta se oculta y que sencillamente cuando ustedes bajen el mouse aparezca te voy a enseñar cómo lo haces entonces vas a ir a ajustes a la ruedita de ajustes y vas a ir donde dice personalización en personalización hay una opción que dice barra de tareas aquí en esta parte barra de tareas luego de que estés en barra de tareas vas a ir donde dice comportamiento de la barra de tareas y vas a ver de que hay un botón que dice que dice que dice ocultar automáticamente la barra de tareas lo seleccionas y listo ya tienes toda tu pantalla nota simplemente va a aparecer cuando tú bajes tu mouse nota del resto va a estar completo tal y como se ven ahí en la pantalla completo entonces es muy sencillo simplemente le hundes aquí donde dice ocultar automáticamente barra de tareas que esté seleccionado y listo tu barra de tareas ya va a tener ese comportamiento aparecerá sólo cuando tú lo desees no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc y recuerda activa la campana que está cerca donde te suscribes para que recibas todo nuestro contenido nuevo y disfruta de nuestras nuevas listas de de contenido en el cual encontrarás muchos vídeos que te ayudarán a hacerlo tú mismo en casa rsc